Incrementa su recaudación en el primer semestre de este año 2017 en 246 millones de pesos más. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo anunció el delegado estatal Flavio Carlos Rosado, esto por los acercamientos que se han tenido con patrones para el pago de sus contribuciones. El delegado del Seguro Social en la entidad atribuyó este comportamiento a la confianza que los empresarios le tienen al IMSS, que por cierto ya ha llegado al millón cien mil derechohabientes para este 2017. Estamos en el millón cien mil derechohabientes totales. Este es un dato importante porque representa un porcentaje muy importante del total de quintanarroenses que están bajo la responsabilidad de salud y seguridad social del IMSS. Un millón cien mil derechohabientes totales en el estado de Quintana Roo. Hemos recaudado en la delegación dos mil trescientos sesenta y un millones de pesos teniendo más patrones, vamos teniendo más afiliados, pero también algo importante es que hay mucha comunicación con los patrones, hay mucha comunicación con los sectores empresariales. En estos aspectos también está el tema de las cirugías del sexto y séptimo día que buscan abatir el rezago que hay en todo Quintana Roo, donde hoy ya se contabilizan en mil quinientas cincuenta operaciones, de las cuales cuatrocientas treinta se han hecho ya en Chetumal. Cirugías en sexto y séptimo día, desde que arranca el proyecto que lo hemos manejado nosotros como prueba piloto en el estado de Quintana Roo, en mayo del año pasado a la fecha, llevamos aproximadamente mil quinientas cincuenta cirugías en sexto y séptimo día, que quiere decir sábado y domingo, esto es bien importante y ahí también quiero comentarte que en Chetumal llevamos aproximadamente cuatrocientas treinta, cuatrocientas treinta y tantas cirugías entre sexto y séptimo día, lo que representa un porcentaje importante de las mil quinientas. Bueno, son de todo tipo, pero tenemos mucho trauma y ortopedia, muchísimo trauma y ortopedia, pero son de todo tipo y sí es importante el volumen del que estoy hablando, porque obviamente se va poco a poco venciendo el rezago que teníamos. Cabe mencionar que de este incremento en la recaudación para Quintana Roo, la delegación federal estimula con un porcentaje devuelto a la delegación estatal, lo que ha valido en mejorar parte de las instalaciones, también en apoyar al personal y otros logros. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.